En el programa de hoy hablaremos sobre qué es lo que tiene que ser primero en nuestras vidas, cómo podemos poner a Dios en ese primer lugar para que tenga prioridad. Así que escucharemos a algunos jóvenes hablar sobre cómo poner a Dios en primer lugar. La verdad es que muchas veces no le pongo en primer lugar. Cuando no le pongo en primer lugar, la mayoría de veces es porque pongo primero mi yo, pongo primero mi comodidad. Lo que deberíamos de hacer en mi caso sería reconocer a Dios o humillarme ante Él y saber que dependo de Él para todo. Yo creo que poner a Dios en primer lugar es también saber cuáles son tus prioridades y tenemos que tener claro que Dios es nuestra primera prioridad. Entonces, piénsalo. Una de las cosas que genera más conflicto a nosotros es que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y yo creo que ese es uno de los conflictos más grandes que tenemos porque Dios quiere saber si Él es primero en nuestras vidas y si Él es lo más importante y si es el objetivo que tenemos de seguirle a Él. Y yo creo que a veces, muchas veces nos cuesta. Nos cuesta porque hay tantas cosas en nuestra vida que intentan ocupar el lugar que Dios anhela tener en nosotros. Y es un gran emprendimiento y es muy difícil. Pero es necesario y es inevitable que así sea porque si no es primero Dios en nuestra vida, pues no podremos seguirle. Este era el problema que tenía el joven rico. El joven rico le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Y el joven rico no quiso. No quiso negarse, no quiso poner a Dios primero. Puso como cosa más importante lo que él tenía, sus riquezas, y terminó perdiendo su vida, perdiendo todo lo que tenía y no siguió a Jesús. Y nosotros tenemos que decidir, ¿no? Tenemos que poner en la balanza y si decidimos seguir a Jesús, pues tendrá que ser primero. Piénsalo. Bueno, yo creo que muchas veces no ponemos al Señor en primer lugar, ¿no? Porque es algo que nos cuesta mucho, renunciar a las cosas que nos agradan. Y una de las maneras que podemos hacer para ponerlo en primer lugar sería buscarle, ¿no? Pedirle a Él o orarle, orar, porque solo Él puede ponerse en nuestros corazones. Piénsalo. Yo creo que no ponemos a Dios como lo primero tanto como verdaderamente debiéramos. La mejor manera de poner a Dios en el primer lugar es en el día a día, en las decisiones que tomamos, en nuestro caminar. Saber descansar y confiar en que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y buscar, buscar dirección de parte de Dios cuando se te plantea una situación o cuando tienes un anhelo o cualquier situación que venga a tu vida. Orar, buscar a Dios, buscar dirección, descansar y muy importante no movernos por nuestra autosuficiencia o por nuestra forma de hacer las cosas. Porque al final, cuando más demostramos que no ponemos a Dios en el primer lugar es cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la suya. Piénsalo. Creo que muchas veces no pongo a Dios en primer lugar, sino que pongo lo que yo quiero, lo que yo anhelo en primer lugar, ¿no? Tendría que, para poner a Dios en primer lugar, tendríamos que buscarle más, orar más, ¿no? Y acercarnos a Él, ¿no? Porque el Señor lo que quiere es que lo tengamos a Él por primero y el resto de las cosas no serán añadidas. Piénsalo. Las pruebas de Hashim Las pruebas de Hashim Las pruebas de Hashim Gracias por ver el video.